Hola, mi nombre es Luisa Fernanda, soy profe de español, lo que no me puede faltar diariamente es bañarme. Lo que más disfruto en mi casa es mi soledad, mi lugar favorito es mi cuarto y vivo sola. Me divierto en casa por estos tiempos, hablando con mis amigos en videollamadas o chateando y jugando parchís. Me gusta comer arrocito con huevo, me dan miedo las catástrofes naturales, me enoja la mentira y la grosería y me da esperanza a mi sobrina.